Toda esta semana hemos estado teniendo mesas de trabajo como parte del programa de fomento a la transversalidad de la perspectiva de género. En estas mesas de trabajo lo que se trata es de que las diferentes dependencias del gobierno municipal establezcan compromisos para realizar acciones de difusión de los teléfonos de atención a mujeres víctimas de violencia. Durante toda la semana, desde el lunes a viernes, hemos trabajado con las 10 secretarías y a través de las diferentes direcciones se han hecho los compromisos. Al final se hace una minuta en donde se quedan plasmados esos compromisos y todas estas acciones de difusión se van a realizar el próximo año, en el 2016. Esas acciones son básicamente de difusión. Este año el proyecto de la transversalidad es precisamente para difundir los teléfonos de atención, los servicios que brinda el instituto, a las mujeres que sufren de violencia, porque finalmente hay un gran número de mujeres que desconocen, que no están solas, que tienen servicios gratuitos, que tienen ayuda, que las podemos ayudar. Entonces, la transversalidad es que sea a través de todas las dependencias de gobierno, que se haga esta difusión a través de todos los medios de comunicación, difusión impresa, difusión de anuncios en spots, en radio y televisión. El presidente municipal, bueno, él en su plan municipal de desarrollo tiene contemplada la perspectiva de género y firmó un convenio de colaboración con la directora del instituto, la señora Ninfa Cantú de Andar, en donde él se compromete a que el gobierno municipal va a trabajar en acciones muy concretas con perspectiva de género para fortalecer al Instituto Municipal de la Mujer.